Tienen todo tipo de figuras y patrones, no lo entiendo del todo, pero creo que son... extraterrestres. Extraterrestres, seguro, seguro. Ahí está, extraterrestres. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí con Pokémon Uranium y hemos venido aquí a Pueblo Viñedo para hacer la misión de Ripley, algo así la llaman, creo. Y como digo, tenemos que venir aquí a Pueblo Viñedo. Sí, vamos a usar el repelente porque necesitamos ahora. Y para hacer la misión tenemos que salir aquí a la Ruta 8. Y venimos por aquí y aquí hay una casa, que es la casa de Ripley, que por cierto es en honor a Ripley de Alien, de la película Alien. Y esta es, y tenemos que hablar con ella. Y dice, oh, eres un entrenador, ¿verdad? ¿Te interesan los misterios? Por cierto, hay que... Si no me equivoco hay que venir por la noche. Para que puedas activar la misión. Si vienes por el día, creo que no te da la opción, digamos. Eso creo. Así que bueno, vamos a ver qué nos dice. Necesito la ayuda de un entrenador. Sí. Genial. Me llamo Ripley, mi abuelo es el dueño de todo este campo, pero se fue al extranjero y me dejó a cargo de la granja. Últimamente hemos tenido algunos fenómenos extraños. Después de dormir en la noche fui a revisar los campos en la mañana y a la mitad de mis cultivos estaban aplastados. No solo eso, pero visto desde arriba tienen todo tipo de figuras y patrones. No lo entiendo del todo, pero creo que son extraterrestres. Extraterrestres, seguro, seguro. Ahí está, extraterrestres. He intentado quedarme despierta hasta tarde para atraparlos en el acto, pero me sigo quedando dormida. Sé que hay algo ahí fuera, pero sea lo que sea, se mueve demasiado rápido como para fotografiarlo. Y ahí es donde entras tú. Necesito que te escabullas en los campos y encuentres la fuente de los círculos en la cosecha. Siempre veo una luz brillante al otro lado del lago, así que quizás sea allí de donde vengan. Ten cuidado de no dejar que te vean. Vale. Ahí están los, entre comillas, platillos volantes. Ahí va. Me ven. Todos bien, intentado de nuevo. Vale. Ah, vale. Si te ven, eso es lo que ocurre. Vale, venimos para abajo. Cuidado. Ahí va. Me han visto. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Creo que viniendo aquí. Creo que no me falta repelente para esto. Vale, vengo corriendo. Bajo. Y ahí va. Ese debe ser el líder. Al parecer le da órdenes al resto. Oh, te han visto. Pero no parece que vaya a huir. No, no, no. Este no huye. ¿Está atacando? Vale. Esta es la evolución. Es de 51A. Y bueno. Este va a caer porque es a cero. Va a caer muy fácil. Pero bueno, ya veis qué nivel tiene. Así que ya sabéis con qué nivel, como mínimo, podríais hacer la misión. Zoom. Ahí está Ripley. Así que esa era la causa, ¿eh? Un Pokémon. Pero eso no explica por qué estaba atacando. En realidad es simple. Ajá. Es porque estaba aburrido. ¿Este es tu Pokémon? ¿Quién eres? Ja, ja, ja. Has vivido aquí toda tu vida, Ripley. ¿No me deberías conocer ya? Es Sheldon. El entrenador, o sea, el líder del gimnasio. No puedo creer que estés haciendo esto de nuevo. No era obvio este pueblo apesta. Todo el mundo está tan conforme con sus aburridas vidas y no saben lo que es la verdadera emoción. No soporto estar encerrado en ese gimnasio ni un minuto más. Esto no es nada gracioso y no deberías estar desquitándote con la granja de mi abuelo. Bueno, eso solo demuestra que los campesinos no tienen sentido del humor. Ahora bien, sé que no eres un entrenador, así que no pudiste ser tú quien derrotó a S51A. Entonces, ¿quién fue? ¿Fue esta persona de aquí? David. ¿David? Hmm, debe ser un buen entrenador. S51A es mi Pokémon más fuerte. Ni siquiera lo uso en mi gimnasio. Ya que estás por la zona, asumo que estás aquí para desafiarlo, ¿verdad? Te esperaré con ansias. S51A, sácanos de aquí. Bueno, esto está hecho evidentemente para que lo hagas más o menos cuando llegas a esta ciudad para enfrentarte al gimnasio, digo yo. Por eso dice esas cosas, ¿no? Uf, él siempre hace ese tipo de cosas. No disimula su odio al pueblo entero, pero se queda aquí por obligación de su familia. Solo quisiera que nos dejara en paz. De cualquier forma, gracias por la ayuda. Ahora lo entiendo. Usó su Pokémon para controlar los S51 salvajes. ¿Pudiste capturar uno? Oí que son muy raros. Yo conseguí uno en el camino. Aquí. Pero no soy muy buen entrenador. ¿Lo quieres? Sí, claro. Vale, esa es la un apodo. En principio, ¿no? Ya lo veremos. Vale, y... A ver... Ahora que nos dice... Llena de energía otra vez. ¿Te va a decir lo suficiente por lo que has hecho? No se me sorprende que ese otro estuviera detrás de todo. Ese hombre no para de causar problemas. Estupendo. Pues entonces la misión ya está. Así de fácil. Es la única forma de conseguir a ese Pokémon. Parece ser. Al S51. Y ya que estamos, pues vamos a verlo... A ver cómo es. Aquí a la caja. Vamos a ver. Mover. Por cierto, aquí está el Volchis que conseguí en la misión anterior. La de los ninjas. Que no lo enseñé. Eléctrico volador. Aquí está. Nivel 5. Absorbe rayos. Restaura PS cuando recibe ataques eléctricos. Vale. Muy bien. Y bueno, unos ataques así... Poca cosa. Y aquí está el S51. Levitación. Psíquico a cero. Interesante combinación. Algo descentrado. Inmune a los ataques de tipo tierra, efectivamente. Y que tiene psico rayo. No está mal. Golpe cabeza. Poder oculto. Y defensa férrea. Vale. Pues este es el Pokémon. El S51. Es la única forma de capturarle. En el juego. Y bueno, ya que estoy aquí. Voy a enseñar a algunos Pokémon que conseguí. Bueno, este tiene... Conseguí el Poké Radar hace poco. Y este... Tiene la habilidad oculta. Que es Nevada. Que invoca granizo al entrar al combate. No es una de las habilidades normales, digamos. Y bueno, le conseguí... Me parece interesante. Así que... Le capturé. Le capturé. Y me parece chulo. Estos son los de los fósiles. Hot Sun. Hielo Roca. Está chulo también. Creo que estos sí que los enseñé. Y Davis. Bueno, este se vio. No lo enseñé aquí en la caja. Pero se vio. En el capítulo. Lucha Roca. También interesante. Evita que le hagan golpes críticos. Muy interesante, sí. Y este... ¿Qué le conseguí por...? Me lo dio en un huevo el profesor Bambo. Por haber conseguido capturar... No sé cuántos Pokémon. No sé cuántos eran. 50... No. No lo sé. No, 50 es poco, creo. 75 puede ser. O algo así. Por ahí. No lo sé. Te va dando objetos y llega un momento que te da... Cuando has llegado a X número, que no sé cuáles... Pues te da un huevo y te da este. Coco, le llamé. Sube la velocidad si sufre un problema de estado. Vale. Esta es la única forma también de conseguirlo. Que te lo da el profesor Bambo. Y luego tengo... Tengo... Vale. Tengo alguno más por ahí. Bueno, estos son así... Algunos que no me interesan tanto. Y bueno, pues más o menos ha sido eso. Ya hemos visto cómo hacer la misión de Ripley. La de los aliens. Así que bueno, creo que lo vamos a dejar ya por aquí. Ya no quedan... No quedan muchas misiones secundarias. De hecho, no sé si queda alguna. No estoy muy seguro ahora. Es posible que ya se hayan terminado. Aunque ya lo comprobaré por si acaso. No sé si me queda alguna. Pero bueno. En cualquier caso... Bueno, quedaría en cualquier caso las que no están completas. Así que ya mirar... O sea, ya mirarían en el futuro. Es aseguro. Así que bueno. En cualquier caso, espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like. Comentar lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.